No te sabes si has venido a su lado Hoy me quiero bailar una canción más A mí te estás feliz, sabes advertir Que de tu lindo voy a tomar una cerveza Para recordar, quiero que vayas junto a mí Olvida nada para ser feliz Y disfruta en este momento Me siento como un príncipe en un vuelco Mirando vueltas sin parar No te dejo de mirar Y si seguimos bailando Te voy a enamorar más y más Ahí bailamos, bailamos, bailamos Basta, basta, basta chicos, chicos Bueno, tranquilos, tranquilos Yo sé que esto en estos tiempos no se estilaba Pero no me interesa porque es mi tono Yo decido En mi época sí Y cuando ustedes lo experimenten Les va a encantar Es la hora del lento Tomen a sus parejas Ambientación, por favor Y esto dice así Hay algo que no está bien Me siento un tonto en realidad Como le explico al corazón Que todo era ilusión Que no debí enamorarme así de ti Nunca debí pensar que tú eras para mí Estoy muriendo de amor Te necesito y tú lo sabes Y yo no puedo respirar Sabiendo que tú no me amas Lloro en silencio Y cuando llega la noche Vuelvo a recordarte Amor indiferente Amor que mata lentamente ¿Y te dieron el DVD de la fiesta? Sí, 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 muy bonito Es lindo Me ha gustado En realidad no me lo dieron Mi papá se olvidó de pagar la cuota Yo te mando el mío Gracias Ya decía yo ¿Por qué no salías mucho en el video? Bueno Lo importante es lo que pasó en esta fiesta, ¿no? Si supieras que cuando despierto Solo pienso en ti Y cuando sueño siempre estás conmigo Porque tú me haces feliz Mágica mirada Y me encanta tu sonrisa Quiero estar contigo toda la vida Regálame esta noche Que me muero por besarte Solo prometo que no te voy a fallar Te regalo el cielo Las estrellas y la luna No necesito nada Tú eres mi fortuna Todo es bonito cuando estamos juntos Solo recuerda que mi corazón es tuyo Desde que nos vimos Todo cambió ¿Y ustedes? ¿Qué están esperando? ¿Cómo no pensarte? Enamorarme de ti Solo de ti Desde que nos vimos Todo cambió Tú eres el motivo De mi canción ¿Cómo no pensarte? Enamorarme de ti Solo de ti Somos el uno para el otro Y lo puedo sentir Imposible olvidar el día que te vi Y ahora estás conmigo ¿Qué más puedo pedir? Si tú eres la persona que yo quiero para mí Te regalo el cielo, las estrellas y la luna No necesito nada Tú eres mi fortuna Todo es bonito cuando estamos juntos Solo recuerda Que mi corazón es tuyo Gracias.